Lo que ustedes ven, la dinámica de cómo se suben a los camiones hasta llegar al lugar, cómo sucede tal cual, me lo contó. Se los juro que como se ve en la serie, es como ella lo cuenta. Magali Ortiz TV. Noticias, reportajes, farándula y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales. Luisa, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Ay, muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, oye, ya terminamos el año. ¿Cuál es el recuento de este año para ti? El recuento del año. Pues muy felices, la verdad es que estuve más de medio año en un proyecto que fue muy trascendente, muy importante, que teníamos una historia muy importante que contar con respecto a las mujeres, al empoderamiento. Y feliz, la verdad. Oye, el papel que interpretas, si no mal recuerdo, es el de Liliana, ¿no? Es correcto, Liliana Regueiro. Oye, ¿cómo fue interpretar este papel? Porque definitivamente es un personaje muy importante dentro de la historia de Gloria Trev. Claro que sí, fue un reto, la verdad es que personal y actoral fue un reto bastante grande, muy agradecida con el resultado. Desde el inicio sabíamos que iba a ser una historia fuerte, ¿no? Con muchos retos de por medio. Pero bueno, ya el resultado está al aire, en VIX, ya terminó en Teleabierta y felices, muy contentos. ¿Con Liliana tuviste algún acercamiento? Sí, la verdad es que tuve la oportunidad desde un inicio de platicar con ella, de construir junto con ella el personaje, desde su juventud hasta que creció un poco más. Nos platicamos, nos conocimos en Argentina cuando grabamos ahí y fue muy padre. Oye, pero definitivamente te tuvo que haber contado a lo mejor cierta parte de la historia, de cómo sucedieron las cosas, ¿no? Para tú poder entender un poquito la situación. Claro, al final me contó de su viva voz, cómo fue muchas de estas experiencias tan fuertes que vivió, lo cual me ayudó muchísimo a entrar en las emociones del personaje. Y bueno, lo que ella me contó es lo que pueden ver en la serie. ¿Qué recuerdas que te haya tocado el corazón? Wow, definitivamente la forma, el cariño que le tiene a Gloria, ¿no? Con todos estos años que han pasado, con las dificultades que les tocó vivir juntas, el cariño y el apoyo que se tienen es muy bonito. ¿Tocaron el tema de Anad Alay? Bueno, sí, el personaje en general toca este tema, que se puede ver en la serie exactamente lo que pasó. Y bueno, un tema que se tocó con mucho respeto y con mucho amor. Liliana, ¿cómo está esta situación? Pues, ahora la pueden ver muy fuerte, es una mujer resiliente que salió adelante, tiene una familia, tiene un trabajo, una vida exitosa. A mí me alegra que haya podido salir adelante después de tanto sufrimiento. Y tú como mujer, y ahora que ya conoces más de la historia de Gloria Trevi y de Liliana, ¿comprendes un poco lo que vivieron en ese entonces? Sí, claro. Creo que a nosotros como actores, actrices y como el público, ahora tenemos una dimensión más grande de lo que pasó y podemos empatizar más con lo que vivieron estas niñas. Bueno, definitivamente dejan un par de aguas, ¿no? Porque veía que también existe una línea de ayuda para las mujeres que están viviendo algo como esto. Y es fuerte porque realmente en México sí se viven cosas así. Claro, sí. Para nosotras fue muy grato saber que el objetivo de esta serie también era ayudar a otras mujeres. Y como bien dices, después de cada capítulo ofrecíamos números que te redireccionaban a líneas de ayuda o organizaciones que podían ayudar a mujeres que estuvieran viviendo situaciones similares. Y creo que el haber podido cumplir con esa ayuda para otras mujeres es muy bonito. ¿Qué fue lo que Liliana te compartió para poder hacer las escenas de Ana Dalai? Bueno, pues tal cual como lo ven en la serie, ella me contó cómo fue, cómo se sintió y pues cómo lo superaron después de tantos años. ¿Y con Gloria pudiste platicar? A Gloria la conocí, fue un encuentro un poco más pequeño de saludarnos, de presentarme y fue muy ameno, pero más allá de eso la verdad no pudimos platicar más. Para que no se den mal los entendidos y se pueda aclarar, ¿crees que nos podrías contar qué fue lo que te dijo Liliana, cómo vivió esta parte? Pues de verdad que lo que ven en la serie es lo que me contó tal cual, ¿no? Todo el capítulo que ustedes ven, la dinámica de cómo se suben a los camiones hasta llegar al lugar, cómo sucede tal cual, me lo contó así como, se los juro que como se ve en la serie, es como ella lo cuenta. Y para terminar, ¿cómo recibes tal vez las críticas o los halagos a tu trabajo, a la serie? ¿Es algo para lo que estabas preparada? Porque definitivamente es un tema de los más polémicos que existen en el espectáculo, ¿no? Entonces, la expectativa era alta, pero también los comentarios podrían llegar a ser muy fuertes. Claro, y estoy completamente de acuerdo en que la serie pudo haber creado opiniones divididas, pero te voy a decir algo, yo estoy muy contenta con el recibimiento que ha tenido el público con mi personaje, estoy muy feliz, los mensajes que me escribe la gente de amor, de apoyo, compartiéndome incluso muchas anécdotas que les ha ayudado ver la serie o incluso mi personaje, es muy gratificante, he recibido comentarios muy positivos por parte del público, mucho amor y estoy muy agradecida por eso. Oye, ¿queda una amistad con Liliana tal vez? Ay, claro que sí, yo la quiero muchísimo, yo siempre le mando muchísimo amor, muchísimo apoyo, me alegra que sea una mujer tan fuerte y tan resiliente hoy en día y la quiero mucho. Muchas gracias, Luisa. Muchas gracias a ustedes, Luisa Galindo, interpreto a Liliana Regueiro, en Ella Soy Yo. Muchas gracias. Muchas gracias. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal Magali Ortiz TV y dale click a la campanita con todo lo mejor sobre chismes del espectáculo, farándula y muchísimo más. No lo olvides, comparte este video y suscríbete. Magali Ortiz TV.